Querer Querer Dentro del corazón Sin puto, sin razón Con el fuego de la pasión Querer Querer Sin mirar hacia atrás A través de los ojos Siempre Y ahora Vía más Amar Para poder Luchar Contra el viento Volar Descubrir La belleza Del mar Querer Poder Y poder Compartir Nuestra sed De vivir El regalo Que nos da El amor Es la vida Querer Querer Entre cielo y mar Y amar Y amar Amar Para poder Luchar Contra el viento Volar Descubrir Descubrir La belleza Del mar Querer Querer Y poder Querer Compartir Nuestro sed De vivir El regalo El regalo Que nos da El amor Es la vida Querer 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 dentro del corazón Sin pudor, sin razón Con el fuego me la pasión Viola Viola